La región de Murcia es conocida como la comunidad de los mil y un sabores, pero es necesario saber comunicar para que estas sensaciones lleguen al paladar. Crear un binomio entre gastronomía y comunicación es el objetivo de estas primeras jornadas de conversaciones. Hay sabores del mar, hay sabores de la huerta, hay sabores del campo, hay sabores de la montaña y esa panopla, ese abanico configura un importante recurso turístico de la región. La comunicación gastronómica es evidentemente la clave para convertir a la gastronomía en un motor de desarrollo. Es importante definir las claves de éxito e identificar los retos a los que nos enfrentamos para dar a conocer nuestra gastronomía. Estamos conviviendo con lo extraordinario, nos hemos convertido en algo extraordinario, lo hemos convertido en algo cotidiano, pero sin embargo a la hora de comunicarlo no lo estamos comunicando como debemos, como se merece eso que es extraordinario. No saber comunicar de forma eficaz es el principal reto, porque la gastronomía no puede entenderse sin la comunicación. Es ese binomio comunicación-gastronomía un nicho que se abre sobre todo para los estudiantes de la comunicación, para que sean conscientes de que hay un nuevo ámbito, un nuevo sector como es precisamente el gastronómico, donde se abre una vía de mercado, donde hay un nuevo tipo de lenguaje, donde hay mensajes que hay que adaptar a determinado tipo de soportes y a partir de ese momento conseguir que tanto la comunicación como la gastronomía, la comunicación gastronómica se convierta en una vía más. 250 profesionales y estudiantes se han dado cita en este evento, que persigue crear nuevas vías de especialización para crear ese plato combinado que aune la relación gastronómica. ...que se ha recordado de mí para venir aquí a hablar un poquitín también sobre dos mundos que me apasionan, como la gastronomía y la creatividad.